Y este es otro éxito más de la fuerza creativa de Yu-Yi-Oh ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Y qué fuerza no! Estás escuchando a todos los dos ¡Ey! ¡Panque! ¡El destructor de los oídos! ¡Alan! ¡El Van Galván! ¡El sonido desastre! ¡El único tiempo digital de Yu-Yi-Oh y Yu-Yi-Oh ¡Nena Rodríguez! ¡Paratrizme y Cartiana! ¡Las Chicas de Sastre! 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 Y que suene el tambo ¿Que no? Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Ritmo! ¡Y el organito! Y el sonido mágico de Lorenzo Pérez Y el yunio, sonido sangrastenta y la chica sonidora En un poco de cumbia, a bailar los blancos En un poco de cumbia, a bailar los negros En un poco de cumbia, a bailar los pobres En un poco de cumbia, a bailar los ricos Publicidad es la cookie, la reina del sabor ¡Y el sonido del misterio y la misteriosa sonidera! ¡Y el sonido de Lorenzo Pérez! ¡Y el sonido de Lorenzo Pérez! ¡Y el sonido de Lorenzo Pérez! de Melvin y Carlos, y el sonido de Anuda, Ursus Candela, y la familia Galván y Rodríguez, en Ixuca de Matamoros, y Santa Catarina de Anel, Oaxaca. Sincronización Andrea Oroz